En el urbanismo también tenemos planteadas una serie de medidas así muy concretas, una de ellas sería el bien. Sí, nuestra idea sería crear una cooperativa de viviendas, viviendas asequibles para la gente joven de Ajuntrín. Sabemos que es difícil y que es costoso, pero bueno, acostaremos por esta propuesta. También tenemos la idea de remodelar la Plaza de las Monjas. Sí, porque allí los vecinos siempre lo han demandado porque es una plaza que nunca se ha modificado y consideramos la posibilidad de estudiar porque se remodere la plaza y haya un área recreativa para los niños.